JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DEL TIEMPO ORDINARIO SAN PIO DE PIETRELCHINA Hoy celebramos a San Pio, que nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelchina, Italia. A los 16 años, entró a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos. El 10 de agosto de 1910 recibió la ordenación sacerdotal. El 20 de febrero de 1971, apenas tres años después de su muerte, el Papa Pablo VI dijo de él, Miren qué fama ha tenido. ¿Y esto por qué? ¿Porque era un sabio? ¿Porque tenía grandes medios a su disposición? Definitivamente no. Era un gran hombre porque celebraba la misa con humildad. Confesaba desde la mañana hasta la noche, y es difícil decirlo, pero... Era un representante visible de las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Era un hombre de oración y de sufrimiento. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío de Pietrelchina, presbítero, la gracia singular de participar de la cruz de tu Hijo, y renovaste por su ministerio las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión, que, asociado siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura Del libro del profeta Ageo, capítulo 1, de los versículos 1 al 8 El día primero del mes sexto, del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor se dirigió, por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote, y les dijo, Esto dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo, ¿De modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas? Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su situación. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajaron a sueldo, echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen, pues, sobre su situación. Suban al monte, traigan madera, y construyen el templo. Para que pueda yo estar satisfecho, y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 149 respondemos. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica, proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alegre se Israel, su pueblo santo. Todos. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo, y otorga la victoria a los humildes. Todos. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo. Que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, pues, en esto su pueblo se complace. Todos. El Señor es amigo de su pueblo. Aclamación antes del Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, de los versículos 7 al 9. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía, y no sabía a qué atenerse. Porque unos decían que Juan había resucitado. Otros que había regresado Elías. Y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Meditación en torno al Evangelio. Hoy el Evangelio de Lucas sigue tan vigente en los actuales misioneros y pastores que, comprometidos arduamente con su trabajo, pueden ser bien vistos. O también, ser considerados un peligro. Lo cierto es que la Iglesia de Jesús siempre es noticia. No solo por lo bueno que hace. En ocasiones también, y lamentablemente, por los escándalos que puede dar. Si es por lo bueno que hace, ¡qué bien! ¡Gloria a Dios! Y hemos de agradecerle a Cristo, porque le prometió a su Iglesia asistirla hasta el fin del mundo. Pero si es por sus escándalos, hemos de pedir perdón y recapacitar. Pidamos, pues, a Dios que nos asista a todos nosotros. Que haga de su Iglesia un pueblo santo. Y que por la intercesión de San Pio de Pietrelchina, nos ayude a caminar hacia la santidad. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.